cuando hablamos de darle cariño a tu paladar con los mejores platos de comida los restaurantes más impresionantes y los mejores chefs del centro de la florida tienes que conectarte a sabor y sazón todos los sábados de 12 a 1 de la tarde encontrarás las recetas más sabrosas los restaurantes con los mejores ambientes pero sobre todo los platos de comida con el mejor sabor y sazón y todo esto con la animación del happy man recuerda todos los sábados de 12 a 1 de la tarde comenzando el sábado 17 de octubre a través de mundo más en el canal 94 de bright house network